Es hora de, yo no diría revelar, sino más bien explicar el más reciente y complejo misterio de la política dominicana, el crossover que hizo Danilo Medina para apoyar a Abel Martínez. Aun a sabiendas en su foro interno, Danilo Medina, que eso significaba colocarle la fecha de caducidad a su liderazgo en el PLD. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué fue aquello tan pero tan fuerte que hizo que Danilo reculara y dijera, no, espérate, tengo que soltar en banda a Margarita? Pero también voy a revelar, casi al final, quién fue la persona dentro del PLD que se encargó de convencer a Danilo Medina. Que eres hasta el final porque voy a decir el nombre y apellido de la persona que se encargó de agarrar a Danilo Medina como si fuera un muchachito. Lo sentó en la pierna y le dijo, con un bobo, ¿eh? Óyeme, entiende, hijo mío, entiende. Tienes que darle paso a Abel. Miren, el asunto va con lo siguiente. A Danilo Medina se le hizo comprender que apoyar a Margarita hasta el final y hacer cualquier diablura o travesura para que ella pasara, como hizo con Gonzalo en el 2019, era ponérsela fácil a Leónel Fernández. Porque Margarita era una candidata débil. Y Abel Martínez, entonces, ya sea yéndose o incluso aunque no lo hiciese y quedándose dentro, iba a apoyar a Leónel Fernández. Con eso se podía dar aquello de Leónel Fernández el Salvador, que le garantiza al PLD estar conectado al poder a través de él y una alianza. Cuando a Danilo Medina se le hace comprender no solamente eso, sino lo siguiente. En cambio, si tú apoyas a Abel Martínez, tú vas a tener a un candidato empoderado. Que lo último que va a desear es entenderse con Leónel porque va a estar pendiente a conseguir él ser el próximo presidente. Claro, ese escenario se la pone difícil a Danilo con el tema del líder del partido. Pero hay un tema. Oigan esto. Que fue donde él dijo, sí, pero es verdad. Yo tengo que apoyar a Abel. Dos escenarios. Uno es Abel Martínez, el candidato presidencial. Yo siendo el presidente del partido, con un liderazgo que se va erosionando o que se pone en entredicho. Pero en el otro escenario, yo no tengo absolutamente nada. Pero tengo a Leónel empoderado. Tengo a Leónel como el bueno de la película. No me queda más remedio que apoyar a Abel Martínez. En síntesis, a Danilo Medina se le hizo entender que apoyar a Abel era la única carta que le quedaba por jugar para cerrarle el paso a Leónel. Una cosa es que Leónel luego quiera apoyar a Abel en una segunda vuelta. Pero si fuese el escenario inverso, que era el riesgo que se corría colocando él a Margarita, entonces ahí no solo se trata de un liderazgo erosionado, sino que se trata de un triste cierre político en la historia de Danilo. Porque entonces se coronaría a Leónel como el protagonista indiscutible de la saga de Danilo Medina y Leónel Fernández. Entonces la conclusión es, una vez más, ese sentimiento, yo no sé si llamarle odio, de Danilo a Leónel fue lo que determinó que terminara decantándose por Abel Martínez y soltando en banda a Margarita. Ahora sí, lo prometido es Teuda. ¿Quién fue ese que se encargó de hacerle comprender eso a Danilo? Yo pudiera decir que lo manipuló emocionalmente sobre la base de su apatía a Leónel Fernández. Nombre en 321. Francisco, no Domínguez Brito, no. Francisco Javier García. Una de las mentes más maquiavélicas, en buen sentido lo digo, de la política dominicana. O sea, maquiavélico en el sentido del genio estratega que da unos pasos muy sensibles entre la delgada línea de lo moralmente permitido y lo digamos casi llegando a lo otro, pero sin llegar ahí. Ese es Francisco Javier García. Manipular a Danilo Medina, o más bien convencer a Danilo, no es una tarea fácil. Y Francisco Javier García lo logró. Ahora, también tengo que decir que en esta ocasión, ese comité político, esa OTAN del PLD, jugó su rol. El rol que no jugó cuando el pleito de Leónel y Danilo llegó a su punto más crítico, que no lo pudo jugar porque eran todos ministros del gobierno y le debían su cargo a Danilo Medina. Y hay que decir que tenían miedo a enfrentarse tanto a Danilo como a Leónel y tratar de poner las cosas en su lugar. No se atrevieron y dejaron que el asunto se diera a más, por temor a perder su cargo político como represalia. Pero ahora, ya Danilo ni quita ni pone. Ahora ellos sí pueden jugar su rol. Y ese es otro factor determinante en por qué, número uno, Francisco Javier García convence a Danilo, pero si él trata de recular, Danilo sabe que Francisco Javier García no está solo. Y sabe que ya él no es presidente y no puede, digamos, influenciar bajo el temor. Esos dos factores fueron los que hicieron que Danilo Medina apoyase finalmente a Abel Martínez. Y a la hora de decirlo, es un asunto que entre información y reflexión, llegamos a lo que hemos expuesto ante ustedes, misterio revelado, misterio explicado. Ahora, hay que ver cómo se da en lo adelante este asunto. Porque ya vimos que cuando Abel llegó a la Casa Nacional del PLD, todo el mundo estaba en el entorno de Danilo. Pero cuando vieron a Abel, dejaron a Danilo Medina solo con su seguridad y todo el mundo arrancó para donde Abel. Danilo, esta es la primera muestra de lo que te espera. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools, el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre a las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50 y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46, 49, 74 y 50 en Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicare GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento, amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicare GBC, eres dominicano, puedes contar con ella. Álvaro Arbelo no ha vuelto a la Z101 hasta ahora. Hay un tema que no se ha tocado y que yo lo voy a exponer ahora, en este capítulo de Impolíticamente Correcto, pero puede ser que caiga en el otro canal. En fin, señores, estamos, ustedes no lo saben, pero estamos ahora mismo y lo voy a compartir con ustedes, estamos grabando en la madrugada porque estos son los cortes que van para el fin de semana. Estamos ahora mismo a 3 de la mañana y acá estamos porque de otra manera no puede ser. Miren, Álvaro Arbelo ha tocado una tecla sensible para Bienvenido Rodríguez. Es una tecla que le ha dado mucho dolor de cabeza. Bueno, para ser honestos, no a Bienvenido, sino a las personas que les ha tocado lidiar con esto de cara a Bienvenido, a quien yo he descrito, por cierto, como el más grande catador de talento artístico de República Dominicana a nivel histórico. No existe en el país ningún dueño de medio que tenga ese ojo, ese olfato más bien agudo para detectar donde hay talento. Solo un Bienvenido Rodríguez pudiese captar el talento en todas esas figuras que se dieron a conocer en la Z101. Es por eso que Antonio Espallat hay que ponerlo muy por detrás de Bienvenido. Porque, señores, Antonio será un gran gerente, pero Bienvenido ha hecho no una. Muchas escuelas en el ambiente artístico y en el ambiente de la radio. Antonio Espallat no puede competir con eso, como tampoco puede competir con el éxito de facturación de Juan López. Disco 106, Escape, Fuego 90, Mix y Amé, que también en los 90 lo pegó. Lo llevó a ser número uno en el público joven. Bien, un canal UHF, un empresario exitoso. Tienen que poner Bienvenido, Juan López y Antonio en un tercer plano. Esa es la realidad. Ahora bien, miren, hay un tema que le tocó a Alvarito y que don Álvaro quiere resolver ya y dejarlo planchado con Bienvenido. ¿Y cuál es ese tema? Su liquidación. Álvaro Alvelo, el último sueldo que yo supe que él ganaba era 450 mil pesos mensuales. No sé a razón de qué. Me imagino, Dominicano al fin, que su liquidación, él calculó sus veintitantos años ganando 450 mil pesos mensuales y lo que le dio, eso es lo que él quiere que Bienvenido le liquide. Entre otras cosas, Alvarito no vuelve a la Z hasta que ese tema no quede planchado. Recientemente, don Álvaro, que nació en 1942, cumplió 80 años. Él no quería o no quiere, no sé si ya cambió de opinión, coger lucha en la mañana. Lo dije eso en su momento. Un plan B era que él se fuera en la tarde, pero la emisora no estaba muy satisfecha con esa idea. Pero en todo caso, hay un tema que él ha puesto sobre la mesa y es ese. Mi liquidación. Yo no quiero esperar a que se dé el imperativo biológico aquel. Y yo sabiendo cómo eres tú, bienvenido, que mi familia, que no tiene malicia sana, se enfrenta a ti en eso. Yo quiero resolver ese tema ahora. Vamos a ponernos de acuerdo con mi liquidación, bienvenido. Esa es la postura de don Álvaro Arbelo, de quien hay que decir que, estando o no usted de acuerdo con él, yo al principio pensaba que don Álvaro había cualquerizado la figura del intelectual en la comunicación. Pero fíjense que terminó siendo al revés. Don Álvaro le dio importancia a la figura del intelectual. Y me atrevería a decir que en estos comunicadores jóvenes que sé que tienen una mejor formación intelectual que los que están sustituyendo, la impronta de don Álvaro influenció para que ellos se preocuparan por, digamos, edificarse, se preocuparan por leer. Señores, estos comunicadores jóvenes que están subiendo ahora tienen formación intelectual. No se dejen engañar, no se dejen estafar por esos comunicadores viejos que dicen, no, es que no leen, eso es mentira. Tienen una mejor formación intelectual. Lo digo porque he interactuado con muchos de mis colegas fuera de cámara. Nos ponemos a hablar ahí, qué sé yo, de geopolítica, de todo y de todo saben. Y créanme que yo sé medir perfectamente, digamos, la robustez intelectual de alguien. Amén. Don Álvaro terminó dándole importancia a la figura del intelectual en los medios de comunicación. Y ahora don Álvaro quiere cerrar ese tema con bienvenido. Diría yo que esa es quizás la principal razón por la cual no se da su comeback a la Z-101. Don Álvaro quiere dejar ese tema zanjado ahora, antes de que ocurra con él lo que ocurrirá con todos nosotros. Dejará a su paso un legado que yo no sé si perdurará. No porque sea o no lo hable en sí, sino por los cambios tan drásticos que se están dando. Ahora, yo que tengo 40 años, yo nunca voy a olvidar aquella narrativa que hizo Alvarito. El 11 de septiembre del año 2002, conmemorando el primer aniversario del 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Pero ese 11 de septiembre, él se lo dedicó con lujo de detalles a lo que pasó en Chile en el año 1973. Nunca antes, nunca después, escuché yo en la historia de la radio, semejante narrativa, cual si fuese, yo no diría un documental. Fue algo, señores, increíble. O sea, Alvarito narró los intentos en 1970-71 de derrocar a Allende y cómo eso culminó en el año 1973. Ese señor hizo una narrativa incluso de una persecución que se dio desde dos motocicletas al automóvil donde iba Salvador Allende. Naró esa persecución fallida, señores, por la milla, la mejor exposición frente a un micrófono de tema alguno fue la que hizo don Álvaro ese día. O sea, si usted, señores, que realmente en su mejor momento Álvaro Arbelo no tenía comparación ni de lejos. O sea, Alvarito quiere su liquidación y la quiere en vida. Eso era lo que tenía que compartir con ustedes. Así que, señores, sigan dándole seguimiento a nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!